Música Empezaron a matar a los tiradores ¿Los tiradores? ¿Por qué ahí? Porque esa es la base económica Si tú quieres tumbar Una torre No necesitas ir tumbando Pegarle al edificio más alto Con que le pegues al cimiento Va a caber la torre sola ¿Por qué los mataban? Para empezar, el de la tiendita Trae sus dosis ahí Y esperando a que lleguen a comprar Y es fácil localizarlos A nosotros, si te quieres matar Pues mata Pero aprovechamos nosotros también Para acabar con ellos Hay mucho consumidor Hay mucho adicto Muchísimos adictos Antes de esto Los grandes cargamentos de droga Me refiero a marihuana Cocaína, heroína Que iban para Estados Unidos Este era zona de paso Cuando se descubre Cuando se descubre O se empieza a comerciar Con la droga sintética Me refiero a la ice Al cristal Al angel dust Cambia la perspectiva La droga se socializa Y baja a los niveles Más bajos de la sociedad Una droga Una droga que Para comprarla Te costaban 500 pesos Una dosis de cocaína Ahora puedes comprar Una dosis de De ice Con 10 pesos Por eso Se vuelve La gente Se vuelve adicta La sociedad Se vuelve adicta La sociedad Se vuelve adicta La sociedad Se vuelve adicta